Son las 7 de la mañana, intento de copamiento de un grupo de civiles a esta unidad militar, el Regimiento 3 de la Tablada. El Regimiento 3 de la Tablada. Acá había manos. Igual esto. Mirá acá, no está nada. Hay espejos todos. Un poco de descarga. Después sí que lo van a tirar abajo y todo esto. ¿Será que lo van a tirar abajo todo esto? ¿Le va a costar? ¿Le va a costar, no? ¿Qué carajo será el cerco? Para armar los estantes, me parece. ¿Viste el mercado? Estas son todas las estructuras del mercado, ¿viste? Estas son las dos. ¿Viste el mercado? ¿No? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me encontramos en un cuadro? ¡Oh! ¡Un cuadro! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Todavía no llegamos a ninguna parte de cocina, ¿no? Las cocinas ¡Gracias! 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 ¡Se cruzan cosas, boludo! ¡No, recién! ¡Se cruzan cosas blancas! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Estamos! ¡Gracias! 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 Pero estoy en la caldera, ¿no, Chon? Un con otro mondial ya Arrecia es infernal y allá se observa a dos soldados Efectuando disparos con armas largas sobre el interior del cuartel Reciben la agresión desde el interior Con armas de grueso calibre Oh, chongo, acá no es llamar, ¿eh? El tejano Mirá las canastas de pan, Chon Mira, son como cartas Unido Unido Esta es la parte de mármol, el chango que voy a decir, me parece, pero acá hay mármol. Si, pero así también estamos en la entrada principal. Este es el salón más grande. El dibujo. Este es un corriaje o algo así. Si. El de Browse me parece. El de Browse me parece. El de Browse me parece. Parece como que era una cocina, no? Puede ser, si. Esa cerradura es otra. ¿Ves? Otra es otra. ¿Qué es? Laurel. Con todas las plantas de laurel que hay acá afuera. Jejeje. Laurel de hace 55 mil años. Que está en el lado de todos los pasillos. Una campana. Una campana. Gracias. Acá decían que eran como un comedor, ¿viste? Acá te cocinaban, te mandaban por ahí. Sí, ese era el comedor entonces. Abre acá, ¿no? Esta parte como que no la tocaron mucho, ¿no? Todo. No. 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 ¿Qué es esto? ¿Una capilla? Un militar está atacando el foco de los sediciosos. Está rompiendo los vidrios. Está rompiendo los vidrios en la capilla desde donde venían los disparos desde adentro del regimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonito, no? Este es el baño full Está un poco de acá de hielo, no? Sí No me pudo ¿Qué hace que la romper? Es la puerta chango, ¿no es lo que es? Hoy en día, te sale Fortunae y no a por de de robo 2 vueltas más y te perdes todas las puertas son del barrocho los militares están rodeando la capilla ya está cayendo la tarde es el atardecer un atardecer dramático para los argentinos que increíble Chango vamos acá en el regimiento de la tablada estamos en la capilla podemos ver que es literalmente un bosque todo lo que me rodea es un bosque un militar está atacando el foco de los sediciosos están rompiendo los vidrios en la capilla desde donde venían los disparos desde adentro del regimiento los militares están rodeando la capilla ya está cayendo la tarde es el atardecer un atardecer dramático para los argentinos y el concepto de la capilla vamos